de carbono y el bióxido de carbono hace estragos en tu cuerpo y empiezas a sentir que la lengua se te adormece, que los músculos se te encogen y eso es parte de la ansiedad y es algo muy fuerte. Si ustedes supieran cuánta gente está viviendo ansiedad en estos días, mi mamá sufre ansiedad. Ustedes han visto cómo es mi mamá ansiosa, que siente que se muere y todos los días le duele algo y todos los días a veces siente que se va a desmayar porque trae la cabeza, ya la han escuchado, levante la mano quien ha escuchado, quiere platicar a mi mamá, que trae la cabeza perdida y que siente que se va a desmayar y la llevo al doctor y se va, es que no tiene nada y nunca ha consumido drogas mi mamá. Mi mamá nunca fue alcohólica, mi mamá nunca tomó, mi mamá nunca consumió drogas.